El Mano Besito El Mano Besito Estoy tan enamorado que en el segundo me siento en paz Estoy tan enamorado que en el segundo me siento en paz Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Aunque no creas, escucho tu voz y me pongo a teblar Aunque no creas, escucho tu risa y me enamoro más Escucho tu voz y tu risa y yo siento en paz Estoy tan enamorado que en el segundo me siento en paz Y es que tu boquita me vuelve loco en paz Y es que tu boquita me vuelve loco en paz Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Ahí quedó esa bonita canción por ahí En grabaciones de la mitad de la sierra Vamos se desplaciendo pariente